En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que enojuna Ella sabe que está buenota y no le presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar, en la calle ando suelto pero fuerte y me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar, en la calle ando suelto pero fuerte y me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikita una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde de resumen, sé que te dejaste de sumar Y de una de pecho me es un bebé, si quieres que un bebé, te traigo la encambe Uf, mami, qué rica tú te ves, pa' los dos mil escuchas de rebelde Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, te chas y no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo es tu pelo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido, hey Y por qué estoy contigo, mai, nuestra bella quiera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar, pero no quiere nada fijo, hey Pero en confésame, confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás, hey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito B.J. Gabriel Dineshacker T Sonic B.J. Gabriel Dineshacker